Y de hecho sé un poco de karate. No lo digo por alardear, pero tengo una cinta negra en mi ventilador. ¿Te enseño mis movimientos? ¿Están siguiendo? En el primero abro el capó de un auto, saco su batería y se la muestro antes de que se pare. Lo llamo, lo que hice por accidente a mi amigo Luigi un día. Allí está. ¡Tuyunda, sulta, eh! ¡Qué rata! ¡Guau! Creo que ya me tengo que ir. Voy a perder mi vuelo. ¡Descuida! Tengo todo bajo control. ¡Sostente! ¡Primera clase me gusta! No tengo que esperar en la terminal. Creo que te buscan tus amigos del karate. Juraría que tratan de alcanzarnos. ¡Sigue avanzando! ¡Y no pares! ¡Hagas lo que hagas! ¡Guau! ¡Guau! ¿Cómo están las cosas por atrás? Sí, soy Sid. Me aproximo. Entendido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!